¿Qué es la tasa de servicios públicos? ¿Qué es la tasa de servicios públicos? Hay mucha gente que a veces dice que no lo utiliza o bueno, es lo único que tenemos en las parejas, es la única emergencia, es lo único que te va a ir a buscar si te pasa algo con sus defectos y virtudes. Pero bueno, hay que sostenerlo y el municipio no puede hacerse al lado de esta necesidad, porque también después vienen solicitando respuestas hacia el municipio por este servicio. Entonces necesitamos cubrir obviamente con algún recurso que sale de la comunidad dicha prestación. Y en base al otro punto que es la subdivisión por índice de lo que es el pueblo, también hay que considerar todos los incrementos y los desfasajes de precios que hubo durante el transcurso del año pasado, con la terrible inflación que todos vimos en el aumento de todos los servicios. Como se sabe, la municipalidad es netamente prestadora de servicios y no podemos quizás incrementar o tocar un poco la unidad tributaria para tratar de sostenerlo, sino también se nos ven perjudicados nuestras prestaciones al no poder comprar elementos básicos porque las máquinas se rompen, el combustible hay que comprarlo y obviamente tenemos que cuidar el recurso básico que es la tasa para poder seguir cumpliendo de la mejor manera posible con los servicios públicos. Gracias por ver el video.